¿Qué es la Procuraduría General de la República? La autoridad competente cumplió con su trabajo. También por este medio quiero agradecerle a todos mis compañeros que de alguna manera mostraron solidaridad con un servidor, señalando que todos somos Paz al Agua y a la sociedad civil que de alguna manera también apoyó en diferentes medios. Esta situación todos saben que viene de los señalamientos de la senadora Luisa María Calderón y que bueno el problema con ella fue la situación de que no le rentamos unidades en la campaña. Y bueno ellos después de estar aquí el día 7 fui llevado a la Seido porque bueno los citatorios me los habían hecho llegar a mi anterior domicilio. Y bueno ellos generó el que se girara el orden de presentación. Estuve en México y bueno ellos hicieron su trabajo. Yo quiero decir que esto no, de acuerdo a como yo lo viví en ningún momento es otro michoacanazo. Hay investigación. verdaderamente los problemas que Felipe Calderón y Leonel Godoy tuvieron fue que se abandonó al estado de seguridad. Y bueno ahí es donde la Procuraduría General de la República está enfocada a que esto cambie. Estoy con la frente en alto, no soy ningún delincuente y que me conoce desde 1977 que estoy en el transporte. Me he dedicado a trabajar, a fortalecer la estructura de transporte que tenemos en todo el estado, a luchar porque he sido un luchador social, a luchar por los derechos de mis compañeros. Cuando me ha tocado salir a la calle he salido a defenderlos y como lo decía yo no salí jamás con armas a la calle ni me esté de nadie para que me apoyara para luchar, sino unir y exclusivamente a mis compañeros. ¿Tú crees que también tendría que ser solicitada la presencia de los amanecados? Yo creo que de todos, todos los que de alguna manera se dicen que saben de cómo está la situación en Michoacán y quiénes eran participantes directos en esta situación que vive el estado. Yo vuelvo a reiterarlo, la gran mayoría de compañeros y de gente como los limoneros, los aguacateros, los empresarios, pues todos éramos extorsionados. Yo creo que eso fue algo que jamás se pudo ocultar y que verdaderamente pues ello complica más, yo se los digo, la situación familiar, porque bueno, mi familia nada tenía que ver en esto y que muchos me denostaron y que verdaderamente yo lo vuelvo a reiterar, porque hacían una película de una red con Jesús Reina, es mi amigo, jamás lo voy a dejar de decir. Dejamos de operar políticamente desde 2010 como grupo, obviamente a muchos nos llevaron, no fui el único y vuelvo a decir, muchos empresarios, mucha gente de la sociedad civil vivió eso. Y bueno, vuelvo ya a reiterar, en una situación así, pues no soy partícipe, voy obligado y nada más lo quiero dejar hasta ahí, por favor.